Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se pone un nuevo vídeo y como podéis ver, de vuelta en Spiderman para continuar con nuestras aventuras por la ciudad de Nueva York con nuestro amigo Peter Parker. Así que bueno chicos, ¿cómo estáis hoy? Espero que estéis muy bien y como os decía, bienvenidos a mi canal un día más. Agradezco muchísimo el apoyo, el cariño, serie tras serie, vídeo tras vídeo. Y bueno, el caso es, tenemos una misión hoy que nos la ha dado Yuri, ya sabéis, Yuri Wakatanabe, la policía, la jefe de la policía que está en contacto con Spiderman. Y nos ha dicho que inspeccionemos una caja misteriosa que hay en una de las azoteas, que ella no sabe muy bien lo que es y que tampoco quiere mandar a los artificieros por si no es más que un proyecto de ciencias, es decir, un chavalito. Entonces Yuri quiere que inspecciones una caja misteriosa, es muy pronto para regalos de Navidad, esto es en Hell's Kitchen, ¿qué hay en la caja? Parece una especie de misión para que nos den más misiones secundarias, más coleccionables, porque tiene el símbolo de las fichas de desafío. Ya sabéis que en el anterior capítulo desbloqueamos este traje, el traje de sigilo que nos pide fichas de desafío y si os fijáis, el símbolo de las fichas de desafío es el mismo que el de la caja, así que probablemente vayan por ahí los tipos, ¿vale? Así que nada, vamos para allá, sin más dilación y como os decía, pues encantado de teneros al otro lado de la pantalla, chicos. Agradecen montonazo el apoyo día tras día. Y bueno, no sé si habré empezado a subir los directos de este Spiderman, los streams resubidos al canal cuando estéis viendo este vídeo, lo estaréis viendo el martes, día... no sé qué día es. Y día 18, me imagino que lo estaréis viendo este vídeo. Y como os decía, no sé si habré empezado a subir los directos, pero bueno, si los he empezado a subir, pues ahí los tenéis. Si no, subiré los streams de contenido secundario, porque hay misiones secundarias muy interesantes, con gata negra, con tombstone y demás. Así que nada, vale, aquí está la caja. Parece militar. Qué raro. Spiderman, has encontrado uno de mis puntos de reconocimiento. ¿Quién eres? Pregunta equivocada. La correcta es... ¿Puedes detener las bombas que he colocado? Vaya. Los puntos de reconocimiento del hombre misterioso están dispersos. Encuentra desafíos de puntos de reconocimiento por la ciudad completa. Desafíos para obtener fichas de desafío. Vale. Desafío explosivo. Nos dan puntos. Este ordenador rastrea bombas por el barrio. Y están a punto de estallar. Vamos allá. Vale. O sea, hay que hacerlo rápido. Vale, es una especie de desafío de velocidad. No puedo dejar que las bombas estallen. Vale, me he ocupado de esa. Vale, quedan otras dos. ¡No! Justo no he caído donde quería. Esto es lo peor, macho. Porque es cuando más tiempo pierdes. Ah, y el puerto es... Lo peor, macho. Porque tienes pocos sitios en los que... En los que colgarte. Entonces te quedas un poco ahí... En la shit. Vale. Una ficha de desafío. Vale. Y si lo intentamos más veces nos dan más puntos. Vale. 12.000 y 16.000. Entiendo. Con las bombas, pero te inclinas demasiado al lanzar. Afecta tu precisión. ¿Es esto una especie de juego enfermizo? Los juegos son para críos y yo soy un profesional. Y me pagan como tal. Supongo que tu cliente ha tirado el dinero. A veces la información va más que el dinero. Y he aprendido mucho viéndote. MJ. ¿Qué sabes de Isaac Delaney? Mira la foto que acabo de enviarte. ¿Cuál es Delaney? No lo sé. Creo que vas a tener que ir a la fiesta para averiguarlo. ¿En serio? Menos mal que ya tengo traje. Encuentra a Delaney en la ESU. Vale. Vamos para allá. Tenemos una nueva... Digamos, una nueva serie de misión secundaria. Con las fichas de desafío. Para irlas haciendo en directos. Y eso, por supuesto, nos sirve para sacar trajes. Como puede ser el traje de sigilo. Que requiere cuatro fichas de desafío. Vale. Pues nos vamos de fiesta, parece ser. Buscando al tal Isaac Delaney. Que, como sabéis, pues está muy enredado con esto de los demonios y tal. Así que nada. Vamos para allá. Sin más dilación. Y ya me ocuparé, como os decía, del tema de bombas, desafíos y tal. En los directos. Que luego los veréis resubidos aquí al canal. Sabéis que suelo resubir la mayoría de los directos. Y más los despiernan. Porque sé que a muchos os interesan las decisiones secundarias. Y no lo podéis estar en los directos. Por X razones. Nos gusta Twitch o lo que sea. Una pérdida de ti, Ame. Peter, he hablado con la madre de Miles y está encantada con la idea de que trabaje aquí. La pobre mujer está sufriendo también, pero intenta ser fuerte para su hijo. Necesita tiempo para llorar. Y Miles necesita ver que vale la pena seguir viviendo. Ha sido una sugerencia muy considerada, Peter. Seguro que Ben habría estado orgulloso. Bueno, la historia de Miles Morales, ya sabéis. A ver por dónde va luego el tema de Miles. Me interesa bastante, porque luego en los cómics al menos es Spiderman también. Una fiesta en la universidad. Una fiesta de Halloween. No tengo que cambiar. Gente disfrazada de Spiderman, tal. Vale. Hacer queso fundido no es cocinar. Todos llevan traje. Son de los míos. Son de los míos. Trajes de Electro, de Spiderman. Ostras, qué grande eres. Me voy a hacer una pedazo de foto con este pavo. Con el más grande de España. Que vaya guay, tío. ¿A que me cambio de traje? Vale. Te juro que no sabía que era Halloween hasta que venía aquí. ¡Tudan todos! A una diabólica sala de los espejos. ¡Tú me ven! Disculpe, ¿es usted Dr. Delaney? ¡Oh, Spiderman! Mi némesis. Esta vez no me cogerás. Oh, no. Bueno, ¿qué será de mí? Este es tu fin, Spiderman. ¡Ya te tengo! ¡Ojito! ¿Qué problema tienes? Llevo una semana trabajando en ese caso. Doctora Straton. He de encontrar a Delaney. Está en la fiesta en algún lado. ¿Quién eres? Soy tu amigo y vecino Spiderman. ¡Ja! Listo y yo. Soy tu amigo y vecino Spiderman. ¡Ah! ¡Ah! Madre mía, tío. ¡Qué vergüencita! Tiene pinta de ser ese. Alcanza el podio. El que está arrojando caramelos podría ser deleguido. Me de subirá allá arriba. Vale, no podemos ponernos a tirar telarañas aquí a muerte. ¡Qué guay! ¡Vaya guay, tío! Pero como este, como el Spider colega este, no hay nadie. ¡Madre mía! ¡Vaya guay! Ojo Oye Vale Hay que buscar al doctor Disfrazado del lagarto Poniendo todos los temazos ahí a muerte Tengo ganas de pillar el traje ese de sigilo negro Está chulo, está muy chulo Esta fase de la fiesta estaba muy guay Con cuidado Decidme qué queréis Es una broma, ¿no? Son armas falsas Madre mía Menudo bofetón Ojo Vale Los de los látigos son unos pesados Sois unos pesados Los de los látigos, macho Vale Feliz Halloween Feliz Halloween Busca al doctor Delaney Y qué feliz Halloween Están aquí los demonios Vale Quitamos un pelín de luz Vale Vaya guay esta fase Es que este juego es misión tras misión, macho Es absolutamente espectacular Vale Busca al doctor Delaney Es misión tras misión, macho Todas son geniales Es que es una película de muchas horas Es una película de Spiderman de muchas horas Spiderman esquivando los Los tentáculos de goma espuma Vale Pobre doctor Delaney No sé qué papel tienen los cómics No lo recuerdo No sé si aparece siquiera Martin Lee Casi nada Parece que no está de acuerdo Su nombre Doctor Morgan Gracias No Madre mía Se nos ha complicado la jugada aquí muchísimo Vale Hombre Lo que viene por aquí Vale Buen golpe Estos grandullones siempre son un problemón Pero bueno Uno se deshace de ellos y fuera Debo encontrar a Lee Vale Vamos tras él Las motivaciones de Martin Lee Son misterio todavía Quiere destrozar a todo el mundo Pero por Una razón que todavía no conocemos del todo bien Porque Quiere sembrar el caos Pero tampoco No se explica muy bien Genera mucho caos este hombre Debo evitar que pasen a mayores Reduce a los fiesteros corrompidos Eso no es nada Si sirve de algo Siento haberlo hecho Es que Vaya tela No hombre no Nos va a lopar aquí el amigo Vestido de Rino Uno vestido de Spiderman Madre mía Lo ha vuelto duro duro a este pavo Bueno ¿Cómo nos va a poner Jameson? ¿Cómo nos va a poner Jameson? Vale Vuelta al cole Experiencia ganada 3000 Vaya Pensaba que trabajabais juntos Ya somos dos Vale Creo que sé cómo encontrarlo Te aviso si hay suerte Vale A ver qué hacemos ahora ¿Alguna idea Peter? Jameson nos va a poner por eso De la fiesta Moraditos MJ ¿No está el doctor Delaney en la fiesta? Sí Y Lee también Oh no ¿Qué ha pasado? Lee lo contaminó E hizo que se suicidase Es terrible Alguien debe parar a ese hombre Lo haremos Antes de morir Delaney le dio un nombre Morgan Michaels Morgan Michaels ¿Quién es? No lo sé Pero seguro que trabaja En el proyecto del aliento del diablo ¿Sacaste algo del archivo Del aliento del diablo? Sí Escucha Hace cinco años Osborn se dirigió a Fisky Y le pidió construir un laboratorio Pero a espaldas de los reguladores ¿Un laboratorio secreto Para el aliento del diablo? Si es tan peligroso Como pensamos Entiendo el motivo ¿Y el laboratorio? No está en el archivo Osborn hizo que Fisky Destruyese los registros sobre él Solo tengo facturas De la cuenta de Osborn Para Fisky Construcción Conociéndole Habrá guardado las facturas Para poder extorsionar al alcalde Todo apunta a Norman Osborn Creo que es el momento De hacerle una visita No creo que vaya A contarte nada No pensaba preguntarme Vale Pues a ver A Norman Osborn El duende verde Que de momento Parece ser Que no es el duende verde Por lo que sabemos Agentes Aquí control ¿Cuál es la situación En Longy Care? Control Los demonios atacan El puesto en la patea Vale De momento no sabemos Si es el duende verde O no Simplemente el alcalde No sabes como entraré En la oficina de Norman No puedo entrar ahí Sin apagar Algunos sistemas de seguridad Oscar Si me ven Cerrarán todo el lugar A Cali Cantor Vale Vamos a intentarlo pues Busco el modo de seguridad En la torre Oscar Cambiamos un poquillo De traje Chicos Entonces es que luego Siempre no sé cuál ponerme Clásico Stark Es que este me gusta mucho Pero tengo que sacarlo todavía Este me gusta mucho Sobre todo para estas misiones De sigilo y tal Me gusta mucho Si vamos a dejar el avanzado Pues que bueno Es el que más le pega A este tipo de misión Y tal En los directos Si que cambio mucho de traje Solo tengo que seguirlos Hasta llegar al módulo de seguridad Vale Ya está Un módulo de seguridad Parece que hay cuatro Por todo el edificio Debería facilitar las cosas Vale Que leches Equipos respondan Equipos Seibol Alpha a la espera Parece un problema eléctrico Uff Francotiradores Cuidado A todos los equipos Seibol Cuidado Parece que tenemos un problema De software Hemos llamado a un experto Recibido Seguimos la inspección exterior Ahí está el segundo botón Aquí es ¿Qué? Atención Alguien está haciéndose Con el control De un subsistema Bien Iniciando protocolo Drones Caray Todo el mundo Tiene drones Hoy en día Equipos Seibol Informad Inspección exterior Negativa Todo despejado Aún parece un problema De software No lo sabemos Estamos evaluando Lo mantiene Esta misión está muy guay De sigilito Y tal Dos módulos más Está muy chula Vale Venga Píllalo Peter Bien Uff Un helicóptero En las propias letras De Oscar Bien Peter Me encanta el brillo Moradito este A mí es que el morado Ya sabéis que me flipa El fucsia Este morado No sé cómo decirlo Vamos Peter Listo Ya puedo entrar En la oficina de norma Con suerte Averiguaré algo más Sobre Morgan Michaels Y el aliento del hielo Inspección exterior Negativa ¿Lo cerramos todo? Aún no El señor Osborne Está realizando Una llamada importante Pero seguid buscando Tiene que haber Alguien ahí fuera Vale Pues aquí estamos Entra al despacho De Norman ¿Qué pasa? Wilson te llevo Mucha delantera Mi gente ha revisado Todos tus artículos Si intentas sacar a la luz Nuestro acuerdo empresarial Será tu palabra Contra la mía Y ahora mismo No soy yo El que está a la sombra Espera Norman está hablando Con Wilson Fisk ¿Estatua Neo? ¿Pero de qué estás hablando? La estatua Neo De la casa de subastas Deben de estar hablando De lo que encontró MJ Esperemos que tu ordenador Nos cuente Premio Guau Pedazo de despacho ¿Eh? GR27 El doctor Morgan Michaels Es el científico jefe Pero la dirección Del laboratorio Está tachada ¿Crisper controlado por IA? Si funciona de verdad Podría curar Las enfermedades genéticas Fibrosis quística Huntington ¿Qué locura? Vale Sí que Que es muy bueno Porque cura muchas cosas Pero que también Produce muchísima enfermedad Chungo Chungo Hola GR27 Es el aliento del diablo Se diseñó Para curar enfermedades Pero en su forma actual Es un arma biológica Tal cual El doctor Michaels Lleva siempre consigo Una única muestra Por eso lo quiere Lee Si encontramos a Michaels Encontraremos El aliento del diablo Vale Casi nada Hablando de Norman Que por supuesto Es el duende verde O que será el duende verde O eso será el duende verde Me gustaría Tío Que apareciera en el juego Como duende verde Me gustaría mucho Ver al duende verde En este juego Nivel 24 Miento 25 Nos aumenta el daño Cuerpo a cuerpo Y un punto de habilidad Vale ¿Nos han dado algún traje? No No nos han desbloqueado nada Modificadores nuevos Y eso Vale Es que me gusta mucho El que llevo Modificador ¿Qué tal? Necesitamos encontrar Al doctor Michaels No confío en que Sable Sepa controlar algo Tal letal Puede que tenga una pista Charles Stantys Está retenido En el recinto de Sable En Central Park Seguro que el director Financiero de Oscorp Sabe dónde está Michaels Estoy intentando Llegar hasta él ¿Llegar hasta él? Ese lugar está repleto De guardias ¿Cómo vas a intentar Llegar hasta él? Vale Sin invitación Reúnete con MJ En Central Park Central Park El centro de Nueva York Así que bueno chicos ¿Sabéis qué? Que eso será En el siguiente capítulo De este maravilloso De este asombroso Spider-Man de Playstation 4 Espero que os haya gustado Muchísimo el capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado Pidiros humildemente Que me decís un buen like Si os ha gustado el vídeo Dislike si no os gustó Por supuestísimo Suscribiros al canal Porque así no esperáis En un vídeo de Spider-Man O de cualquier otra serie Y en fin Estaréis al día De todas las noticias Y sin más chicos Cuidaos mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Así que hasta la próxima Chao